que querían tenemos visita aquí con florecita y está haciendo tortillas igual dos pasadas y luego la voltea con la arena para arriba pues como pueden ver tengo un hijo que hace tortillas yo no me la sabía verdad aquí está acompañando florecita hola florecita saludos a los suscriptores hola buenas noches a todos hola hijo buenas noches pues como pueden ver lo que no aprendí yo mis hijos lo están aprendiendo por eso dicen verdad que no que los hijos no hagan lo que los papás hicieron hay que superar al papá hola ya se mejor ahorita nos trae otros dos kilos pues aquí haciendo tortillas ¿cómo la ven? para cenar haciendo unas tortillitas enseñando a marcito chico con las tortillas que quería hacer tortillas pues a ver entrenle creo que ese es un triángulo bueno pero como decimos aquí en Chihuahua no entran rodando exacto pues que bien hijo yo la verdad no te conocía esa habilidad ¿dónde llevo? hoy la descubriste así es ¿qué tal? así es que ¿hoy mi nuera se ha dado cuenta que su esposo suele hacer tortillas pues ya no va a hacer lo pegamos porque no te dejé mucho hasta aquí andamos miren dándole un poquito pues ahora si nos creció la familia y estamos esperando a mi otro hijo y a mi otra nuera la esa es la que no llegan pero ya no tardan así es pues aquí están dos cocineros yo llevo a mi nuera ella ya la conoce no corren ella ya la conoce es la que salió en uno de los videos con Fuerecita sí cada vez vamos mejorando ahí la llevamos ahí la llevamos miren miren ahí están las tortillas extendidas por mi hijo Omar y cocidas por mi esposa Florecita así es pues si nos empachamos pues ya sabemos por qué no, pueden pasar oye, antes que le enseñaron oye, aquí andamos gente hay disculpen los que no hayan subido los videos el trabajo no dejan sí, yo he estado saliendo muy tarde la verdad y ya no hay chance de hacerlo así luego de momento ahorita estamos aprovechando para porque está la familia pues vino uno de mis hijos y también ahorita ya no tarda en llegar un hijo de flor que también este llegaron así sorpresivamente de repentazo y pues que vamos a cenar pues vamos a echarle agua los frijoles como decimos acá en Chihuahua ahí hay más harina ¿eh, mi hijo? ¿es para seguir? como la ven amigos con el hijo de Omar aquí ayudándome a extender tortillas pues aquí andamos así es como les comenté mira aquí acaba de llegar el hijo de flor y mi nuera también hola buenas noches buenas noches y ahorita pues vamos a cenar todos juntos para que vean y como les había comentado en un video mis hijos y los hijos de flor conviven llevan en una muy bonita relación tanto los hijos como como yo con ellos y como mis hijos con flor al igual que las nueras así es y aquí pues somos todos harineros por eso aquí hacen tortillas y harina siempre si, las de maíz casi no se usan solo en una comida en especial que son taquitos o o la enchilada así es de hecho aquí había ya tortillas pero son muy poquitas hay que volver a hacer para todos como dijo flor nos creció la familia nos crece la familia le echamos más agua a los frijolitos los pequeñines los pequeñines de equipos con mis hijos son los que pusieron la chuleta la pobrecita la harina y yo las ganas de cenar o marco puso el hambre nomás porque así se mantiene con el hambre encima ¿por qué florecita? que te mantienes con el hambre encima ah sí te vas a poner el hambre a mí no me no me ¿cómo dice el dicho? a mí no me a ver a mí no me arrimes o algo así a mí no me pongas donde hay nomás arrimarme ¿cómo es ese hecho? ¿sí verdad? bueno pues esta es una pequeña cenita ¿sí? con la familia de flor y con mi familia todos juntos conviviendo y cenando en la misma mesa aquí están los frijolitos los frijolitos no pueden faltar aquí en esta casa los íbamos a hacer bueno los íbamos a hacer flor con manteca de puerco pero no conseguí con aceite con aceite así es miren ya le espera a mi hijo otro montón de tortillas para extender pero bueno bueno pues este es un pequeño video pero pues ahí la lleva miren si ya ya se aventó nos aventamos más de medio medio kilo así es bueno este es un pequeño video del inicio y ahorita les voy a hacer otro ya cuando esté terminada la cena así es que no se les olvide suscribirse al canal de mariflor oficial active la campanita comparta y denle like gracias a todos los suscriptores y ya tenemos 11.500 suscriptores gracias vamos por más y acá la nueva friega mi carmen no era ahí es la nueva generación ahí es la que se sacó la lotería esta que tengo aquí a mi lado miren a esta lotería que es el hijo de flores uno de los hijos mayores bueno los pies de florecita hasta luego hasta luego hasta luego aquí está mi chamaco miren es el más grande él es el mayor que ver cuando hacen más tortillas ya van a estar bueno pues con este video lo despedimos y y estaremos en contacto